Estamos en el Hotel Auditorium de Madrid, hoy es 9 de noviembre, perdón, y estamos terminando el festival Open Kizoma Internacional, con el broche de oro también hoy, con Caixa, una gran sorpresa para vosotros y bueno, una emoción muy grande. Caixa, bienvenido, al fin con vosotros. Gracias. ¿Cómo te ha parecido el ambiente de Madrid bailando Kizoma? Es una gran atmósfera, con muchas diferentes estilos, con muchas diferentes vibes. Me gustaba, me gustaba el video y la publica respondió bien al show. Es la primera vez en Madrid, finalmente hicimos. Es bueno, es bueno. Como siempre, estamos aquí para spread el amor y el acancamiento de la Missión. Y también tenemos otra sorpresa que me ayudará a Caisa, que es un boss de Antofalinga y normalmente trabaja juntos, ¿no? No hay problemas. Pero ahora estoy feliz. Bueno, ¿qué piensas de este festival con Caisa y tu trabajo con él? Sí, es definitivamente un plus. Y tú dices, el cherry en el top de la carne. Así que eso es para Caisa, para el festival. Que es donde está, donde está, donde está, donde está, donde está. Y por eso, donde está, donde está, donde está. Quiero decir, donde está, donde está, donde está, donde está. Quiero perderte Hong Kong en el momento. Pero todavía está llegando. Sí. Makao, Hong Kong, China, Guangzhou. Sí, nada. Pero tu música está con todo el mundo? Todo el mundo te encanta. Tengo algo que siempre digo que, en este mundo, hay un pasporte para ir. La música es la única cosa que viaja con un pasporte. La música puede ser en un guerra, en dos países, el enemigo por mil años, pero la música se cruza y no pregunta nada, y te dice que la música es perfecta. Cuando haces algo desde el corazón, la gente puede sentirla, y es por eso el suceso está ahí, es por eso la gente llama, porque quieren recibirlo, quieren darlo de nuevo. Esto es lo que hago, esto es lo que hago, esto es lo que hago, esto es lo que hago. No tiene nada que ver con dinero, fame, todo esto es lo que hago. ¿Qué piensas de la diferencia entre Tisumba y Salsabachata? ¿Crees que es mejor para los sentimientos? ¿O es otro tipo de sensación para sentirlo? ¿Personalmente? Yo diría esto, uno de los días quieres comer fruta, y algunos días quieres un apple, algunos días quieres un peer, y algunos días quieres un oraje. ¿Qué quieres comer hoy? Creo que la gente no debe ser dogmática, creo que la gente debería hacer lo que quieren, lo que quieren, lo que quieren. Es mejor aprender todo, si puedes. Y tomar algo aquí, tomar algo allí, escuchar mi música. Mi música no es ZOOC, no es Kizomba, no es R&B, no es R&B, no es R&B, es todo. Es todo. Yo tomo aquí, yo tomo aquí y ahí, y luego es tu personalidad. Lo más importante es qué personalidad te darás a lo que te dances. Si quieres danse Hip Hop, yo sé gente que danse Hip Hop, también danse Kizomba, pero tú verás que lo tomaron algo de aquí y algo de ahí, y lo más importante es que cuando ves a alguien danse, son hermosos porque de su personalidad. Algunas personas tendrán mucho técnico, cantar, 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 etc. pero no tendrán suceso. ¿Por qué? Perdón.